hola amigos y bienvenidos a su canal de david bataglia cómo han pasado ese fin de semana en la nave payaso pues el día de hoy les tengo novedades muy importantes y estamos en una guerra total y absoluta ok y tiene un gran componente psicológico lo hemos hablado pero hoy voy a mostrar una data macro muy interesante que me llama la atención que valida toda la tesis que he sostenido desde el día uno de los aumentos de tipos de interés ya que ese es todo el tema que le importa este mercado las narrativas data dependiente de la fed pero qué pasa si toda la data ha sido cocinada para justificar aumentos de tipos injustificables qué pasa si el mundo no salió de la recesión de 2020 y seguimos en una especie de continuación quisieron poner todo en el congelador subiendo estos tipos generando todas estas oscilaciones de presión los activos pero con el fin de robarlo de robarte efectivamente nunca luchar contra la inflación cuando ellos tomaron la decisión inequívocamente en 2020 de encerrar las economías ya sabían lo que venía era claro el juego estaba terminado cuando en 2019 los mercados repo en eeuu implosionaron producto de las subidas de tipo ciclo anterior de pago el 2016 así que lo que estamos viviendo es una especie de continuación en el congelador de todo lo que viene porque estamos en los meses más importantes también esta es una semana relevante para los banqueros centrales ya vamos a hablar por qué y lo que yo creo que estamos en los meses críticos ya lo he dicho agosto septiembre octubre ya tenemos el checklist de los de la supuesta inflación bajando al 2.9 los temores de recesión ahora suenan de nuevo sus tambores y entonces para que tuvimos un bear market en 2022 si la subida de tipos iba a ocasionar una recesión porque se adelantó tanto esta caída ya no pasamos ese tramo ya de la recesión supuestamente o qué es lo que está llevando a cabo o qué es lo que está manteniendo el miedo digamos en estos mercados entonces todo eso lo vamos a explicar el día de hoy en un vídeo muy interesante recuerda suscribirte al canal por favor muchas gracias por todos los comentarios no caigan en estafa en los comentarios amigos gente haciéndose pasar por mí siempre verifiquen el perfil de quienes escribe en las redes sólo le das clic porque se hacen pasar por mí como david bataglia y son suplantadores estafadores ok también recuerda que tienes este código qr para que utilices mi aplicación de trading la de coinfury y operes todas las oportunidades que hablamos siempre acá en el canal bitcoin criptos y acciones sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión y usa el código david para que te llegue te lleves de regalo fracciones de bitcoin o de acciones así que sin más vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy muy bien empecemos con el calendario es importante porque 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 esta semana el día 22 a ver a partir del 22 tenemos tenemos a nuestros amigos banqueros centrales reunidos en el jackson hall symposium y el viernes tenemos un discurso de powell este señor data dependiente que siempre reacciona tarde y lo hace exageradamente justificó toda una subida de tipos de interés basándose en que el consumidor de eeuu era fuerte y que el trabajo el mercado laboral era fuerte y que por eso había que subir tipos de interés y no señaló que el problema era el endeudamiento público el gasto en déficit y todas las cosas que hemos mencionado acá esto es una continuación esto es música para los oídos de lo que me siguen a todo lo que hemos venido construyendo una posición en bitcoin porque el bitcoin es un voto de no confianza al sistema y eso esencialmente es lo que estamos haciendo con esto por supuesto hay oportunidades de generar y cambiar vidas con ingresos y oportunidades por supuesto las hay las hay pero lo importante amigos entender el fundamental de fondo de todo lo que está moviendo este sistema si no estás entendiendo de que estás en una guerra en todos los aspectos de tu vida contra ti entonces estás muy perdido y no lo vas a lograr amigo no lo va a lograr entonces es importante que entendamos por qué estamos invirtiendo en bitcoin no entonces yo creo que esto va a marcar un punto inflexión importante de cara al recorte de tipos que espera el mercado en septiembre el discurso será más importante que los recortes de tipos en sí también estamos viendo hoy al dólar caer fuertemente el dólar y su tipo de cambio respecto al bitcoin va muy atrasado está muy atrasado porque se manipuló el tipo de interés para frenar el tope de mercado de 2021 en general los mercados ya estaban en mel top en 2021 cosa que hemos hablado bastante acá de esa palabrita mel top no entonces obviamente mediante este esta operación de meter todo en el congelador por estos últimos dos años casi tres ya basándonos en premisas como la data de inflación no solamente sino la data laboral y del consumidor fuerte fue totalmente falso y fue una mentira y el tiempo me está dando la razón ok y ya vamos a ir analizando por qué fíjense dónde está la economía fuerte dónde está el consumidor fuerte si el gasto de restaurantes ha venido cayendo interanualmente como pueden ver en una tendencia a la baja desde agosto del 21 no es un fenómeno reciente ahorita ha marcado un nuevo mínimo porque entonces sube la inflación si la demanda está cayendo buena pregunta no porque todo lo que ha hecho la fed con subir los tipos es aplastar al consumidor porque se supone que la narrativa del dólar fuerte es una economía basada en el consumidor no o es que hay otra fuente de inflación que no es la gente será que hay otra fuente de inflación que no es el gasto ni el crecimiento demográfico ni las tarjetas de crédito de la gente ni el empleo fuerte será que hay otra fuente cuál será me pregunto yo aquí señores ya pasamos ese umbral carapapa no en el cual se analizaban los ciclos de negocios subidas bajadas de tipos y todos los ciclos anteriores y umbral ya lo más lo pasamos el mundo cambió en 2020 el consumidor está arruinado esta es una economía ahora que se maneja por dominio fiscal y por gasto público y déficit es lo que cuenta ya una economía basada en el consumidor ya está en depresión de hace tiempo desde el 2000 nunca salimos entiéndase de la situación 2020 el mundo está colapsando frente a nuestros ojos económicamente hablando socialmente moralmente espiritualmente pero sobre todo aquí que en el canal hablamos económicamente está claro toda la narrativa del usd subiendo y de un dx y fuerte fue por esta subida artificial de tipos de interés que no tiene sustento económico porque la data no sustenta cuando la revisan porque el problema es que la presentaron de una forma inflada y luego la revisan y resulta que no era así y fíjense aquí tengo un dato choqueante como poco esta revisión del empleo es una gran estafa deberían de poder demandar a la fed oa no sé a los que hacen la estadística del empleo por haber entregado una data con semejante error fíjense este miércoles la oficina estadística de estadísticas laborales de eeuu revisará la baja las cifras de empleo para el periodo abril 2023 marzo 2024 o sea el último año que cada vez que llegaba a esta cifra de empleo alta subían los tipos etcétera etcétera no era la economía fuerte de power porque él es data dependiente se va a revisar en un millón de puestos o sea esto no es que alguien se equivocó por no sé quinientos cien mil vale un millón esto significa que en estos 12 meses estados unidos creó 1.6 millones de empleos en lugar de 2.6 millones va a reaccionar el mercado el mercado acorde no lo sé porque los algoritmos de trading compraron todas estas noticias como les dio la gana las tradearon luego los discursitos de power todo engañado todo manipulado todo de guión basado en esta data falsa manipulada porque es que de verdad no se puede justificar un millón señores eso no o sea que eso es algo absolutamente demoledor nunca tuvieron el justificativo para mandar al usd para arriba no podían claro yo entiendo que tienen que defender la moneda mintiendo y engañando porque la única manera en que el fiat funciona porque cuando es un sistema basado en confianza y ésta se pierde es el juego el fin game over no entonces esto para mí es grave en qué situación realmente está la economía de eeuu el valor del dólar es el que está inflado no el bitcoin el bitcoin sólo recuperó lo que había perdido hasta 2021 pero la realidad se va a imponer y me da igual las elecciones que vienen ahorita esto es un tren que se descarriló en 2020 no te puedes interponer en un tren que se descarrila hijo ok entonces esto es brutal y esto nos trajo una oportunidad para los que lo vislumbramos de comprar monedas a un precio injusto por debajo de su valor real de mercado y que fueron monedas despojadas a los pobres incautos que una y otra vez a través de estos ciclos de manipulación económica y financiera son despojados cada vez más de sus activos por eso es que yo colocaba un tweet el fin de semana sobre un hombre que le robaban un reloj en california en eeuu que costaba un millón de dólares cosa tan absurda no pero digamos que te sobra mucho el dinero y después permite un reloj de un millón de dólares tú crees que tú vas a poder cambiar bitcoin por lamborghinis y vas a estar seguro en un mundo donde todos los han robado y te digo algo esos 1.6 millones de empleos sabemos que son temporales y vienen de la migración masiva que ha venido por la frontera de eeuu no son puestos de calidad ni siquiera y tú crees que vas a querer cambiar el bitcoin por cosas de lujo para lucirlas en un mundo colapsado hijo en verdad crees que ese es el propósito de esto pues como hagas eso te estás poniendo un blanco enorme en la espalda estamos en tiempos distintos esa ilusión fiat de hacerme millonario y andar en lamborghini ya ese cuento terminó eso para empezar ni siquiera es un auto útil es una porquería costosa para ir a 300 kilómetros por hora y no puedes ir en todos lados lo que vas a hacer es matarte en eso y pagar unos costos de mantenimiento y de seguro brutal es para que en este mundo solo los recatados y los que puedan pasar desapercibidos van a prosperar porque los tiempos han cambiado pero la gente no se ha adaptado a esa realidad gente entonces esto me lo dice todo estamos ya en una depresión económica no son tiempos para andar cambiando el bitcoin por juguetes estúpidos solo para cosas útiles bueno al menos es mi filosofía cada quien puede hacer lo que le dé la gana ok seguimos las tarjetas de crédito están en récord de que no se están pagando préstamos tarjetas de crédito entonces como esto es un consumidor fuerte como justificas tus subidas de tipo y ojo esto empezó en 2021 no es de ahorita 2024 es ahorita esta economía supuesta fortaleza en la bolsa y supuesta fortaleza en el usd basado en una economía de consumo eso murió es una economía era de gasto y déficit el estado ahora es el principal actor económico en la economía de los países desarrollados o sea la argentinización y no lo digo por mal por los argentinos me caen muy bien y todos son gente excelente que están muy adelantados pero los que son argentinos viven esto saben lo que me refiero saben lo que viene y hay que ser muy estúpido para no verlo luego tenemos los supuestos ahorros pandémicos que ya no existen y es que no sólo no existen cuando te regalaron este dinero te lo robaron del futuro y ahora no puedes pagar la tarjeta de crédito y los ahorros están en negativo entonces la única fuente de crecimiento económico ahora es el gasto público la creación de puestos de trabajo de mala calidad y una bolsa que no va a parar de derretirse al alza en meltop porque la estás midiendo en usd y el valor del usd con el ancla y el desfase que tuvieron por los tipos de interés es decir meter todo el congelador estos últimos dos años sólo ganaron un poquito más de tiempo sólo han ganado dos o tres años más de tiempo pero el usd es confeti ahorita ok y eso es lo que está reflejando el de x y que lo vamos a ver en análisis técnico como empieza a caer por debajo de la media de dos años eso es señal de bull market en activos ya el mercado se está deshaciendo de las posiciones usd no están entrando precisamente en bonos porque el tipo de interés del bono no está cayendo que será el trade típico de la recesión me voy me meto en deuda pública pero ya sabemos que la deuda pública está en un déficit tremendo entonces esto va a ser un trade muy muy violento porque el mercado los caras de papas y lo que están en negación duelo dolor cuando se les derrumba un estatus quo tan importante como el dólar y su sacro estatus de reserva mundial santificado amén y todo verdad este no es fácil no es fácil entonces claro muchos inversores van a mover capitales al oro muchos se va a mover a la bolsa a la tecnología claro está y el bitcoin por supuesto y el bitcoin como ya les digo es un voto absoluto de no confianza en el sistema eso es lo que es entonces claro no va a ser una transición sencilla porque los trades se van a mover de acuerdo a la data está dependiente de la fed manipulada es que dependiendo del dato o el mercado se mete en usd o los algoritmos mueven capital a bonos ok y están en ese juego pero como veas tú que no vayas como asignar capital eficientemente porque tanto si te vas por acciones digamos y son data dependiente del consumidor que está destruido vale entonces me voy al usd pero resulta que el usd también depende y su fortaleza del consumidor entonces estás muerto bueno me voy a la deuda pública bueno sabes que el gobierno gasta como un marinero borracho y lo que tiene es puro déficit por entregarte entonces en esas tres opciones no te queda nada te queda fuera del sistema que te queda fuera el sistema commodities y criptos pero no va a ser sencillo no va a ser fácil y por eso nosotros no compramos velas verdes ni somos turistas teníamos mucho tiempo y muchos años desde que yo advertí que empezó todo este proceso compremos por debajo de la media de dos años esa media empezó en su punto más alto en el bear market por debajo de 40 mil dólares el bitcoin y nos llevó a 16 verdad todo ese periodo después 16 a 30 32 que fue cuando la rompe de nuevo un periodo de dos años una u era el mejor periodo para comprar bitcoin comprar con los ojos cerrados lo advertí señores pero muchos deciden burlarse muchos deciden reírse muchos decidieron ir a ver a cara de papa y a los cara de papa que te vendieron la moto de muchas cosas yo creo que soy uno de los pocos youtubers que quedan que entiende esto en habla hispana y estoy tratando de darte esta información para que no trajes esto a corto plazo porque te van a robar vas a perder plata y no vas solo vas a perder plata vas a perder el mejor activo la mejor forma de propiedad que existe en este planeta payaso ahorita que es bitcoin y yo no estoy vendiendo la moto de que hemos invertido los últimos dos años esperando un meltop eso es una tesis es una teoría que yo creo que va a ocurrir inexorablemente por las condiciones psicológicas de deterioro que hay en este mercado se están deteriorando el muro de preocupaciones está creciendo de nuevo la data a mí me dice que estamos en recesión desde 2020 no desde ahorita desde 2020 estamos en recesión y la subida de tipos fue una locura fue un ancla para meter todo en el congelador y eso te pasa factura hijo cuando usted manipula la data financiera y económica de esa manera cuando sale a la luz la realidad es cuando entonces todo pasa en días lo que no ocurrió porque el aburrimiento que tenemos de meses lo que no ocurrió en los últimos meses va a ocurrir en días u horas esto es así entonces es importante que no perdamos la perspectiva del bosque no te confundas con el árbol los árboles son para abrazarlo cuando estamos estresados y contemplarlo y producir oxígeno pero el bosque es lo que tenemos que ver si usted está muy estresado pues bueno haga imprima una almohada hágase una almohada mande imprimirse la funda de una almohada con la cara mía y le cae a golpes ya está si eso lo hace sentir bien o vaya y abrace un árbol cómprese un perro pero deje que el mercado explote explote la realidad lo que va a explotar la burbuja es en el usd tiene un valor inflado que no corresponde a una economía basada en un consumidor fuerte porque no ha existido ni existirá ni volverá en el corto plazo da igual quien gane las elecciones luego aquí está la dinámica de lo que les estoy hablando señores por eso es que yo mi discurso pueda ser tóxico pueda ser ácido lo que sea yo lo sustento yo lo sustento no son opiniones mías ok hablemos de esto el déficit por eso les digo un consumidor destruido es lo primero que ya les mostré malos empleos no están pagando las tarjetas de crédito ya no van a restaurantes ya no viajan como antes y la inflación trae un efecto que es que los números se abultan porque las cosas son 10 veces más caras señores no es porque estás vendiendo más todo ajustado por la inflación está en colapso incluido el PIB las ventas todo ok tú no me puedes venir a decir que algo que costaba 100 ahora vale 500 y cuando reportes la venta vendiste 5 de 100 no vendiste 1 que ahora vale 500 ah pero es que yo lo comparo con años pasados bueno ya no puedes hacer esa comparación ya ese cálculo económico no es cierto estás facturando 500 pero vendiste 1 no 5 entonces no hay crecimiento económico con la inflación todos los números se adulteran ok entonces aquí está la clave el por qué la tesis de la FED de subir tipos para aplastar al consumidor que era el que estaba creando la inflación es falsa es más hizo todo lo contrario yo he explicado la teoría de dominio fiscal como la subida de tipos de interés lo que ha hecho es crear una masa monetaria nueva que son 700 millones de dólares al día en promedio desde que se subieron los tipos de interés hasta su máximo es una barbaridad toda esa plata va a salir a qué a comprar cosas por eso va a haber inflación entonces este gráfico es importante y nos habla del gasto público que se espera alcance el 24% del PIB americano óigase bien 24% eso es una cifra que está por encima del promedio de los últimos 39 años al mismo tiempo que aumenta el gasto público no crecen los ingresos porque se nos dice que se proyecta que los ingresos alcancen el 17% o sea que tú estás gastando un 24% del PIB pero tu ingreso es 17% del PIB como resultado se estima que el déficit de Estados Unidos alcanzará el 6.6% del PIB casi el doble del promedio casi el doble escúchese el doble del promedio de los últimos 39 años entonces el valor de Bitcoin versus el déficit actual para hacer una valoración tipo Buffett ¿no? un indicador de cuando algo está over value ok dale el Bitcoin debería estar al doble pues si tú me dices que el déficit de Estados Unidos alcanzará el doble del promedio de los últimos 39 años entonces el precio de Bitcoin actualmente debería ser el doble del promedio de los últimos 15 años durante ha existido de lo que ha existido entonces Bitcoin ya debería estar cotizando muy por encima de los 100.000 dólares si te quieres proteger de esto entonces ¿está infravalorado o sobrevalorado Bitcoin? pues desde mi punto de vista está infravalorado porque me estás hablando de que el déficit va a crecer y ahora hay otro problema que no lo están metiendo acá y ya lo voy a añadir pero vamos a terminar en este análisis y fíjense en términos nominales no reales nominales que eso siempre hay que ajustarlo se prevé que el déficit alcance los 1.9 billones de dólares en 2024 el nivel más alto del 2021 cuando el déficit fue de 2.8 billones en respuesta ustedes ya saben que se espera que el gasto del gobierno estadounidense en relación con el PIB aumente rápidamente mientras que los ingresos se estancan los déficits multimillonarios son la nueva normalidad y ahora suman el tipo de interés que le han cargado entonces ahí es donde la espiral que es una espiral que es como una especie de círculo de virtuoso se retroalimenta porque a mayor déficit es decir esos 1.9 millones billones ahora suman el 5% ese 5% es el interés que tienes que pagar por endeudarte a 1.9 billones con déficit y además de los 35 trillones que arrastras ya a las espaldas le sumas también ese 5% ¿se entiende la idea? entonces señores la matemática no da por eso una crisis de deuda está asegurada en una crisis de deuda siempre ocurre lo mismo los tenedores de deuda y están los tenedores de la moneda los tenedores de la moneda son los pobres esclavos de esclavolandia los tenedores de la moneda porque los ricos están realmente invertidos en activos ellos no tienen casi moneda pues fíjense ¿quién usa la moneda? los que están apuntados con un cañón con la fuerza del estado tienen la moneda y luego los tenedores de bonos ¿cuánta gente conoces tú de tu casa o de tu entorno que tengan bonos del país donde viven? cero ninguno tiene los cero ellos lo que tienen es la moneda ¿y qué creen ustedes que van a sacrificar los políticos cuando venga la factura de esto? porque además se supone que este déficit actual de 1.9 billones es porque la economía es fuerte la economía es fuerte ¿qué pasa cuando se declara oficialmente la recesión? ese déficit va a crecer exponencialmente va a ser de 2 o 3 billones más el interés agregado más el interés de las deudas viejas es exponencial entiéndanse esto no es que crece linealmente no el efecto acumulado de los tipos de interés más una economía deteriorada más una economía dominada enteramente por el sector público es efectivamente la argentinización del USD y digan y déjenme decirle algo que es peor aún hay mucho USD circulando por el mundo que no está anotado contablemente y ese dinero va a escapar para comprar cosas y ese dinero no está contabilizado hay mucho efectivo negro por ahí las masas monetarias que nos dicen no se pueden auditar esa es una de las cosas bellas que tiene este fiat así como el pentágono no puede auditar los trillones de dólares que ha gastado es lo mismo hay mucho USD que cuando empieza a perder valor va a salir a comprar lo primero que pueda entonces gente no es sencillo lo que viene yo por eso hago énfasis en mi análisis desde este punto de vista y bueno va a mostrar mi análisis que es imbatible si lo siento y no soy yo es la data ah que en el tiempo que nos gustaría porque David cuando habla parece que todo fuera inminente y es pasado mañana si pues estas cosas tienen un amortiguador de tiempo esto requiere meses y años para que se cocine y ya tenemos un buen tiempo recorrido esperando esa situación de clímax de esta nueva crisis que no va a ser bonita por eso yo les digo si Bitcoin va a subir a 200 300 lo que tú quieras pone el precio que tú quieras pero no es un mundo donde tú quieras vivir entonces falta mucho por hacer para construir una sociedad donde nosotros veamos hoy hemos salido de los tiempos malos no queda mucho por ver ok entonces aquí está la data esto es es un hecho científico demostrable porque los números no mienten luego vamos el riesgo de operar con acciones es mayor Rubber de Goldman se muestra tácticamente optimista sobre el largo en un mercado sin reglas un mercado sin reglas pero lo que me llama la atención es que mientras más pesimista sea el mercado mayor va a ser el trade del dolor los bancos lo están admitiendo el trade del dolor en acciones pero ni hablar en Bitcoin viene porque la volatilidad ha caído un 61% el VIX tuvimos un pequeño reset con la crisis de crédito de Japón tuvimos uno el año pasado en marzo con la caída de Silicon Valley Man 2023 y ahora con toda la data revisándose a la baja está más que claro que estamos en periodo 2008-2009 lo que pasa es que la gente espera los analistas cara de papa ellos quieren hacer una calcar exactamente el gráfico del precio del SP500 de hoy a la crisis de 2008-2009 pero por qué tú haces eso no seas menso porque para empezar los números de hoy día con la variación y la caída que tuvo el Merck Market 2022 el SP500 es 10 veces mayor que la crisis de 2008-2009 aunque el gráfico se vea más dramático en esa época la capitalización bursátil era mucho menor la nivel de deuda era mucho menor los participantes del mercado era mucho menor y no estamos en la era de la superinformación como ahora donde todo circula a la velocidad de la luz por las redes sociales es un contexto totalmente diferente mucho más agravado en mi opinión una variación de 5% hoy en el SP mueve mucho más capital que una variación de 5% de 2008-2009 ni hablar de 2001 pero el gráfico siempre se ve más espectacular para esa época ¿no? está bien pero no es lo mismo esta crisis actual no voy a meter 2020 vale para ser justo la que ocurrió bancariamente en 2023 es mucho más grande que 2008-2009 y no trajo un crash ni un bear market como en esa época porque el sistema tiene demasiados ya mecanismos puestos en funcionamiento para evitar ese tipo de colapsos por eso es que la caída o el derretimiento es al alza tus USD no te van a comprar más cosas mañana hijo olvídate ni activos ni casas ni acciones ni bitcoin no tiene sentido que eso ocurra no te van a regalar el poder de compra todo poder de compra que caiga en la moneda va a ser sustraído inmediatamente por el gobierno y el gasto el déficit si no lo estás viendo te lo estoy mostrando una vez que tú conviertes cualquier activo en dólar aparte que tienes que pagar impuestos por él todo ese poder de compra va a ser inmediatamente succionado para que los políticos lo gasten a través de la emisión de nuevas deudas y de los intereses que lleva aparejado esta deuda y se va a grabar el tema de los intereses ¿por qué? porque sí la respuesta del mercado de bonos llegará un día cuando ya no confíe en el bono y va a exigir tipos de interés del 5, 8, 10 y 12% y ahí es cuando va a llegar la represión financiera y el yield control algo van a tener que inventar algo va a tener que pasar pero no se puede quedar permanentemente este ciclo así ya cambió está roto ahora hay uno nuevo que es déficit es el que hay que empezar a analizar ahora y si gana la Kamala que ha prometido un paquete de déficit mayor controles de precios ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿y qué creen ustedes que va a pasar si gana Trump y baja los impuestos y la desregularización? el mercado igual va a subir hay dos caminos uno de mayor dolor y uno de menor dolor siempre tienes que escoger el menor de dos males y esa es la gracia de los sistemas de ovejas y de los sistemas democráticos siempre tienes que escoger el menor de dos males pero nunca dejas de escoger el mal hijo entonces cada quien decide y saque sus conclusiones yo estoy en un camino claro y doy un mensaje porque también es de mi interés en esta sociedad no ser un blanco ¿a qué me refiero? yo quiero que la mayor cantidad de gente posible se salve financieramente y no se convierta en un enemigo no vaya y le tenga que robar a otro para poder dar de comer a sus hijos eso es lo que yo quiero evitar porque lo he visto no es que yo sea San David el elegido no simplemente entiendo que para que todos podamos progresar individualmente la mayoría de la gente no puede estar perdiendo como está perdiendo hoy día esa es la realidad por eso mucho bitcoiner todavía no lo entiende pero les estoy diciendo se les va a tocar mudarse el barrio cuando esto suba así que bueno gente hasta acá voy a dejar el análisis fundamental para entrar al análisis técnico del día de hoy muy bien empecemos con bitcoin sin novedades en el frente actual 59 mil 60 mil dólares por moneda ya les digo ya hemos mostrado todo lo que está ocurriendo el melto y lo vamos a poner ahorita con el ejemplo del oro lo que está ocurriendo va a ocurrir una vez que pasemos esta resistencia de 72 mil dólares empieza la subida vertical ahí es donde llegan los turistas a comprar que nunca habían escuchado en toda su vida sobre bitcoin todo el mundo quiere la ganancia rápida nosotros construimos riqueza por debajo de la media de dos años ya lo he explicado yo lo que espero es una movida muy sustancial en el precio sobre esta resistencia como ya lo hemos visto en el pasado hacia la media de dos años sigue marcándonos el target de 180 mil dólares de hecho yo compartía un gráfico hace unos días de que este fractal 2020 es muy parecido a 2018 tuvimos una resistencia bastante interesante acá tuvimos un periodo de vamos a llamarlo consolidación hasta que llegó el crash del 20 ¿no? y luego el precio una vez reventó la resistencia si tomamos el fondo de la U porque así es como se mueve bitcoin vean que exacto marca el tope de 2021 ¿no? el set up actual configuración de mercado actual es muy similar un gran cono invertido un periodo largo de aburrimiento ¿no? muy similar podríamos hasta plantearlo de diferentes formas para que sea más justo lo podemos ver de diferentes puntos de vista mismo set up misma resistencia en forma de U como les dije los seguidores de mi canal empezamos nuestro desea agresivo por debajo de la media de dos años acá en la zona verde esta pequeña U que tienes acá por lo tanto las variaciones a corto plazo no nos molestan si llegaste a bitcoin sobre los 60 mil dólares por la mejor manera de defender esa entrada es comprando más abajo si es que tienes la oportunidad y luego yo aplico el mismo el mismo razonamiento una vez que rompa la estructura en U que es de siempre 1100 o 1200 días ya estamos en esos tiempos pues bitcoin tiene mucho más que subir que mi target de 180 pero yo digo 180 por ser modesto no quiero volver loca la gente por aquí nos marca mucho más ok entonces una vez que esto pasa se rompe es lo que conocemos como melt up es la fase final la subida final luego vendrá la corrección ya he dicho que vamos a tomar 10% o 20% o que se quiera arriesgar tomar algún profit y recomprar aquí y seguir hacia arriba porque es el destino natural de bitcoin el oro nos muestra ese camino actualmente nos está rompiendo una zona de consolidación ascendente pero si yo voy a un gráfico de mayor temporalidad creo que el gráfico mensual nos lo muestra claramente vean como va el oro esto es lo que yo espero que pase con bitcoin una vez rompa y esta resistencia de 2020 2024 gente si el oro tiene consolidando casi 4 años acá y vean como va subiendo en vertical entonces todos los que compraron estos dips todos los que estuvieron acá invirtiendo en oro ahorita están viendo el beneficio aunque porcentualmente no es mucho digamos como lo veríamos en bitcoin actualmente llevan un 22% no es una gran ganancia y ajustado a la inflación no estás ganando realmente pero bueno la gente cree en el oro todavía pero bueno esta es la subida vertical que yo espero que haga bitcoin una vez pase la resistencia porque ya lo hemos visto una y otra vez de hecho las liquidaciones si nos vamos por liquidación sin meter lo fundamental todos estos shorts tienen que ser quemados de nuevo nos lleva a la zona de 70 entonces los market makers no te van a dejar ganar fácilmente ahorita y bueno la gente vuelve y se apalanca acá los ositos se apalancan acá entonces si hay potencial de subida lo hay ahora si yo veo por ejemplo el SP500 vean la vuelta en B que se ha dado se dan cuenta patrón vuelta en B todos los patrones vuelta en B en el SP se compran ¿cuál es el bear market? ¿cuál es el temor? ahora viene la última subida exponencial del SP500 que ya estaba en Melto antes que el oro o sea cada cosa se fue moviendo en una especie de U ¿no? todos los mercados se han venido moviendo igual a desfase de tiempo pero ya el SP lo está haciendo luego ha empezado el oro y ahora le toca a Bitcoin ¿cómo lo sé? bueno el DXY señores el dólar ha marcado hoy un nuevo mínimo entró en la zona de QE oficialmente por debajo de la medida de dos años yo he explicado esto ya en varios videos pero la gente no lo quiere entender la gente no lo quiere entender yo creo que es la negación o el trauma Bitcoin causa mucho estrés postraumático la verdad si soy sincero hay mucha gente traumatizada con Bitcoin pero vean esto ya ha roto acá los bull market más agresivos empiezan cuando el dólar se hunde por debajo de su media de dos años como pueden ver acá en 2020 julio del 2020 no teníamos un movimiento por debajo de la media desde esa época como el que estamos viendo ahorita se han pasado cuatro años gente porque esto fue en julio al julio del 24 cuatro años justamente han pasado para este momento has tenido cuatro años para prepararte para lo que venía ¿dónde estabas? estabas como el avestruz con la cabeza en la tierra y el culo expuesto esa era tu actitud y ahora quieres ponerte al día con todos los demás que se hicieron la tarea en este periodo de tiempo pues te tengo una mala noticia te tienes que poner al día pero ya pero ya no sé cómo lo vas a hacer tampoco soy pañuelo de lágrimas por haber entrado tarde y empezar a crear a crear una posición con un bitcoin a 59 mil dólares lo siento mucho gente asuman su responsabilidad asuman su barranco yo tengo tiempo hablando y no voy a tolerar a nadie que me venga a decir que no que les estoy vendiendo humo porque tengo mucho tiempo avisando de esto si tú no quieres creer que el USD se está hundiendo por debajo de un indicador que también nos dio la mejor señal en 2017 bull market famosísimo de bitcoin se rompe casualmente un julio de nuevo un julio coño que pasa con los meses de julio aquí julio de nuevo que casualidad agosto casi julio otra vez que coño pasa los julios aquí tuvimos un pico de mercado aquí tuvimos otro pico de mercado y aquí tendremos otro y estaré aquí para recordarlo a todo el mundo ya yo sé que hay mucha gente que me defiende en esto y lo aprecio lo agradezco verdad porque lo han entendido y están viendo que este análisis yo podré tener cualquier fallo porque soy ser humano también no soy perfecto pero este análisis se viene cumpliendo y no te estoy mintiendo yo no estoy creando una situación basado en un fanatismo yo no estoy creando un fanatismo aquí ni quiero fanáticos tampoco yo no quiero fanáticos quiero gente que entienda esto por las razones que ya les expliqué por seguridad la seguridad de todos depende de que la mayoría pueda ganar si todos pierden estamos en peligro todos yo no soy ningún benefactor ni soy ninguna caridad de nadie no señor yo tengo que entregar una información para que los individuos estén preparados y puedan ganar ese es mi trabajo esta es una de las cosas también hay una diferencia el bono a 10 años lo hemos mencionado bastante no se está yendo abajo porque el mercado de bonos no está confiando en la caída de la inflación en otra época con esta data como se está mostrando ya el bono debería estar bajando mucho y el trade debería ya estar desinflando las bolsas ahorita mismo porque todo el capital rota a la seguridad de la deuda pues no está ocurriendo así está rotando al oro ahorita de momento y del USD se está saliendo el cash está entrando en el SP500 es la que se está dando la vuelta muy pronto el bitcoin también entonces el bono tiene que también sumergirse por debajo de la media de dos años pero no se va a ir a cero yo no creo que se va a ir a cero yo creo que el bono se va a estabilizar por 3.2 en septiembre ¿por qué? porque es cuando la Fed va a cortar tipos de interés y además con la lengüita de Powell hablando pistoladas ahorita al final de esta semana veremos también posiblemente el relajamiento de los tipos y este es el interés que tú quieres ver porque es el que afecta las hipotecas en Estados Unidos y muchas cosas luego vemos el VIX una caída de la volatilidad mucho más rápida que en 2020 esto fue un reset te marcó el fondo del mercado el 5 de agosto creo que fue sí 5 de agosto lunes negro entonces no hinchen las pelotas como dirían los amigos argentinos quedarse tranquilos no deprimirse hagan ejercicio salgan a pasear saquen a la novia a pasear cómprale flores a tu madre es algo pero deja el mercado tranquilo que ya la data macro está descifrada no hay misterio así que bueno gente hasta acá lo voy a dejar y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego sub indo by broth3rmax ¡Gracias!